Alexander Álvarez es el periodista asesinado ayer a las 13.30 en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Sería el periodista número 21 asesinado en Paraguay y el número 9 en la terraza del país. Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en donde el criminal se daba a la fuga y sería aparentemente un solitario sicario que habría perpetrado el crimen. El mismo lo habría seguido desde su residencia para asestarle el tiro mortal que acabaría con su vida. Directo tiros en la cabeza fue lo que recibió el periodista Alex Álvarez. Tenemos nuevas imágenes de circuito cerrado que muestran el itinerario. En el sitio exacto no existen imágenes de circuito cerrado. Estas son las nuevas imágenes de circuito cerrado que datan de la hora 13.37. Aparentemente minutos después cuando ya esta persona se está dando a la fuga luego de acabar con la vida de Alex Álvarez. Tenemos otro circuito cerrado. Ya tenemos la característica de la vestimenta y la moto tipo cobrador. Aparentemente sería de color azul la motocicleta del sicario que ahora estamos recibiendo estas imágenes de circuito cerrado. Teníamos las imágenes que datan de aproximadamente las 13.34 que eran las primeras imágenes que confirmaban que era un solitario sicario el que había atentado contra la vida de Alex Álvarez. Ahora tenemos nuevas imágenes en donde podemos ver ahí en estas imágenes la campera azul, el casco aparentemente Roberto Amalia sería un casco o negro o negro plateado. El que estamos viendo, pantalones jeans y una campera muy ajustada tipo deportiva la que lleva a este sicario bastante delgado de acuerdo a las imágenes. Estas nueve imágenes ya serían posterior al atentado, serían de las 13.37 de acuerdo a lo que estamos viendo en imágenes. La captura de pantalla tenía además de la cobertura del casco, aparentemente tenía una suerte de tela nuevamente que le cubría el rostro. Y esto es bien sabido que existen cámaras con identificación facial que con los rasgos a partir de los ojos, nariz, ya se puede tener por lo menos un panorama de qué persona sería. Lo que sí podemos notar, no tenía chapa del registro del automotor, ni adelante ni atrás. Evidentemente le sacaron y además del casco también tenía una suerte de tela protectora debajo del casco Amalia. Son las nuevas imágenes que estamos teniendo en estos momentos en relación al perfil físico, tanto del autor como también de las características de la motocicleta en que circulaba. Todo el alta cúpula policial y investigadores se trasladaron a sumarse al equipo Pedro Juan Caballero y esta mañana dieron una conferencia de prensa, aunque para estas horas están trabajando bastante silenciosos. Esto nos decía el comisario, General César Silguero, en el inicio de la conferencia, donde también se dieron los pésames a la familia y también a la familia de periodistas en la terraza del país. Tenemos los pormenores que ustedes ya conocen, en este momento ya están trabajando a fin de poder analizar elementos fílmicos que se están recolectando y eso va a ser muy importante. Hay procedimientos también ya coordinados con el señor fiscal en relación a los elementos incautados del lugar, el hecho. ¿Cuál es el trasfondo prácticamente del crimen, comisario? Manejo ya detalles. Nosotros no queremos ahondar aún en ese tema porque estamos recolectando información. Queremos que los investigadores puedan analizar todo el contexto, no solamente del hecho en sí, sino en relación al perfil periodístico, en relación a su relacionamiento, digamos, en relación a otros tipos de eventos que tal vez nosotros en este momento no vamos a poder dar todavía a conocer, que seguramente va a estar en el análisis de los investigadores. El jefe de investigaciones, el comisario principal Jorge Vidallet, es el que está llevando a cabo, inicialmente es el que tomó el caso y que empezaron las primeras pesquisas de lo que sería la investigación de este crimen. En principio había varias hipótesis y también se hablaba de ciertas cuestiones referentes a la vida de este periodista. No obstante, lo cierto y concreto, Amalia, es que evidentemente él era el objetivo. Sí, porque se habló mucho Blanca de eso, teniendo en cuenta que el auto aparentemente era prestado también, que estaba en compañía de su hermano, que tuvo aparentemente algunos que otros inconvenientes con otras personas. Entonces, a partir de ahí surgió ese rumor. Sobre el tema del auto. Sí. El tema del auto lo había vendido a un colega. Sí. El auto, su vehículo, el de Alex Álvarez, él le vendió a un colega. Este auto en que él circulaba era parte de pago y este colega aún la deudaba 20 millones de guaraníes por el vehículo que él llevó y tenía que pagarle un millón de guaraníes mensual. También esta persona, prácticamente a los minutos que ocurría el hecho, se presentó ante la policía y dijo, yo le entregué ese auto, yo no me quiero ver complicado y me quedaban pagarle todavía 20 cuotas. Ahí está el auto rojo, que fue una entrega como parte de pago por un vehículo que era de Alex. ¿Y ese colega estaba amenazado? ¿Es cierto que andaba con chalecos? Sí, como varios colegas, pero no figura entre el grupo que han solicitado cobertura policial. Vamos a lo que decía el comisario Vidaleto. Estamos trabajando, tenemos elementos muy importantes, soportes químicos que puedan a nosotros también sustentar el trabajo que estamos investigando. Tenemos una sana esperanza que en el día de transcurso, en el día de hoy, podamos tener mayores elementos. La equivocación es la que más suena últimamente y desde ayer. ¿Eso se va confirmando o es una de las hipótesis? Es una de las hipótesis. Por eso dije y reitero, nosotros aún no podemos descartar nada ni tampoco centrarnos en una sola situación, en una sola hipótesis. Pero tenemos ciertas informaciones de que aparentemente le estaba siguiendo de algún lugar. Entonces también hay medio que sale del foco de investigación porque si es que entiendo a qué apunta cuando se quiere decir que se equivocaron de objetivo. Bueno, ahí te das cuenta por lo que decía el comisario Jorge Vidaleto que lo siguieron. Desde su casa, el sicario ya estaba pendiente de la salida de él. La casa del mismo queda exactamente en las calles Valois-Rivarola y a partir de allí, él ya es seguido por el sicario. Esto atendiendo a las imágenes de circuito cerrado. O sea que claramente se descarta Blanca de que haya... Un error. Claro. O sea que bajo ningún sentido se puede sostener a estas alturas de que confundieron el objetivo. No se confundió el objetivo. Podría ser entre el hermano, él, estamos en la calle Valois-Rivarola, de ahí van hasta profesor Montiel Ortillado, luego Cañada Toledo y finalmente es interceptado en choferes... Perdón, en Cañada Toledo, casi choferes del Chaco. ¿Y el trafón? Era el objetivo. Varios son las hipótesis que se manejan. Lo que sí se habla mucho es que él no era un periodista de choque. Tenía un perfil más bajo, más prudente, más moderado. Sí, más moderado, más moderado. No era como otros periodistas de... Él es el noveno como otros periodistas que sí denunciaban, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. La mafia del crimen organizado. En la frontera seca, ¿no? Tenemos el listado de periodistas que han fallecido con él, ya son nueve periodistas fallecidos en la frontera. Desde Santiago. Santiago Leguizamón, un crimen sin resolver que le cuesta bastante al Estado, se hablaba de Fat Yamil, sin embargo nada se comprobó. Tantas hipótesis, tantas conjeturas, pero a mí nada nunca se llevó. Es el 04 de 1991. Primero, prefiero la muerte física. Bueno, ahí tenemos Samuel Román, él fue asesinado el 20 del 04 del 2004. Más recién. Sí. Él fue asesinado de 13 tiros en Coronel Zapucaya, trabajaba en Capitán Bado. Vamos al siguiente. Carlos Altaza, era un periodista que trabajaba en Asunción, luego se mudó a trabajar como en el gobernador de Amambay. Era como su vocero, ¿no? Sí, y fotógrafo él era. Y fue interceptado en la zona de la Ande, más o menos. Es un crimen que nunca se esclareció. El siguiente sería Marcelino Vázquez. Él trabajaba en Radio Frontera, una FM. Fue acribillado, dos detenidos en el caso de esta persona, condenados a 12 años. En el 2013, luego Fausto Alcaraz. Él era periodista de Radio Mambay, propiedad de los Acevedo. Él mismo fue atacado a balazos por dos sicarios. No hubo procesados en el caso de Fausto. Supuestamente había denuncios a varias personas, parte del narcotráfico. Gerardo Servian Coronel, él mismo fue asesinado, él fue asesinado en Pontapora. Tampoco no hubo investigación en nuestro país. Y Lorenzo Veras, él tenía el portal Pora News, era corresponsal también de ABC Color. En su momento era una persona que trabajaba con mucha gente internacionalmente. Él fue asesinado en la casa de sus suegros. El 7 de septiembre del 2022, hay procesados, hay detenidos, hay sindicados como mandantes del crimen de Leo Veras. Y el último, Humberto Coronel, que ocurría en septiembre del 2022, donde también hay una investigación y una persona buscada internacionalmente, que sería Mauricio Recalde. Bueno, el riesgo tremendo entonces es la profesión de comunicador en la zona del Amambay Blanca y las estadísticas hablan por sí solas. 21 en Paraguay, en todo el Paraguay, 9 en la frontera.